Música Un video de carnívoros Y vamos a hablar si hay que darles a las plantas carnívoras de comer A esta especie, la venus atrapa moscas Le podéis dar arañas, moscas, mosquitos Abejas y etc Pero tienen que estar vivos Y lo más aconsejable es que estén bajos en cal Porque si no estropearían las hojas y tendrían mucha cal Pero si tenéis dentro de casa o dentro de un terrario Lo podéis dar de comer Porque no cazan solas tan fácil Pero si no le queréis dar de comer No le deis Porque haciendo la fotosíntesis Ya consiguen los minerales Y sus sustancias necesarias para sobrevivir Y esto fue todo Hasta el siguiente video